es una un sueño hablando de sueños o una meta viña es como en un momento cuando estaba en el yo soy precisamente con bodanovic empezamos a jugar con esto y armamos re buena onda pero buena onda con antonio de hecho de repente le escribo pasar cómo está así como que armamos re buena onda y él me decía ya vamos yo yo de managereo el viña me managerea bodanovic a viña estamos listos pero pero sale caro dije como que empecé a jugar un poco con esta idea la verdad y si saliera la tomo feliz pero no es mi meta y un sueño más que meta tampoco pero la haría feliz la haría feliz como un desafío tampoco viña yo creo que es lo que era antes donde no llegaba y te posicionaba como un animador consolidado yo creo que hoy día ya tiene una característica diferente pero pero por mi vínculo con la música por por de repente cachar cómo funciona el entretelón atrás cuando están montando las baterías que como trabajan cuando animo festivales lo que más me gusta es ver eso así como cachas están sacando esa batería están montando otras corren una plataforma cuando lo van enchufando rápido toda esa cuestión me entretiene cachai ya entonces no no se descarta pero tampoco es como voy a ir por viña y la no no me desangro por hacerlo pero si sale la opción lo hago con un profesionalismo a mil cachai también en dos que yo soy la no me desangroysz que somos casi 100 mil палas me desangro por lo que Crazy Gracias.